En Atlanta, Paul Mills adanó 28 puntos y capturó 15 rebotes. Además, 5 jugadores de los Hawks tuvieron cifras dobles para conducir a los halcones a una victoria 113 por 102 de los Nets de Brooklyn. Atlanta de paso logró la marca de la franquicia de partidos ganados en forma consecutiva con 17 y ahora han ganado 31 de los últimos 33 partidos que han disputado y lideran la Conferencia del Este con récord de 38 y 8 en estos momentos. La diferencia de 7 partidos ante su más cercano rival. El dominicano Al Horford fue el complemento perfecto para Millsat anotando 20 puntos con 10 rebotes y 5 asistencias en el encuentro, tirando de 13-10 desde el campo en 33 minutos de juego. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en el portal más completo de deportes de la República Dominicana www.deportes.com y en las redes sociales Facebook. Cuida y listo.